Y se estima que hay más de 350 mil venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde el 2015 huyendo del edificio y situación social y económica en su país. Entre ellos se encuentra a Lizcair Ortiz. En el 2017, él, su esposa y dos hijos perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Fueron de ser médicos especialistas con una vida muy cómoda a empezar desde cero, luego de verse obligados a huir de su país y llegar a Estados Unidos buscando asilo político. Nosotros en el 2017, 13 policías fueron mandados a mi casa sin ninguna orden de cateo, ni de orden ni de un juez, violentaron la puerta de mi casa y fueron a buscarme directamente a mí. Esta noche a las 10, a Lizcair nos cuenta la pesadilla que su familia vivió al ser arrestado y cómo fue que llegaron a este país buscando asilo.